¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mostrando su bravura y su valor Las peñas se reúnen Con sus pañuelos al viento Celebrando la vida En un continuo divino movimiento El pasacalle comienza Con trompetas y tambores Y los vecinos se asoman Amirando los fervores Los gigantes se reúnen Con sus pañuelos al viento Celebrando la vida En un continuo divino movimiento El pasacalle comienza Con trompetas y tambores Y los vecinos se asoman Amirando los fervores Los gigantes se mecen Con sus pasos tan gigantes Y las peñas siguen cantando Con sus voces vibrantes La fiesta de barbastro Es un canto a la tradición Con sus toros y cabezudos Es pura emoción El gozo blanco brilla Con sus luces de papel Y las peñas con su canto Elevan el anhelo al cielo Así que ven al pastro Y únete al orgullo Donde la fiesta no termina El gozo es obligatorio El gozo blanco brilla Con sus luces de papel Y las peñas con su canto Elevan el anhelo al cielo Así que ven al pastro Y únete al orgullo Donde la fiesta no termina El gozo es obligatorio Con cabezudos y toros Pasacalle sin fin La fiesta de barbastro Es un lugar para vivir La felicidad no está en ella La felicidad no está en ella El gozo es obligatorio El gozo es obligatorio El gozo es obligatorio Pasacalle sin fin ¡Suscríbete! 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 ¡Le sig일 kong! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seso debes! ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete! ¡Sara! ¡Sara! ¿Qué estás trabajando? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡A que no te dejes a quedarse en el cuerpo! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Nixtra atrás! ¡Nixtra! ¡Nixtra! ¡Aaah! ¡¿Qué es esto?! ¡Nixtra! 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 ¿Dónde van a comer? ¡Son enormes! ¡Están viendo la boca! ¡Mira todo! ¡Dávenlo! 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 ¡Suscríbete! Para los coches, gasolina y faro, hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando, saca colmillos que esta noche arranco, y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valor volante, y en la dirección romperé mis cicatrices, romperás mi corazón, valor volante, amor, el amor, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Solta a los perros porque me he escapado, elefante al tigre, tiburón al largo. Solta a los perros porque me he escapado, y en la dirección romperé mis cicatrices, 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 romperé mis cic Todo el universo Todo amor conserva un ángel Veo de las brazas del incendio Todo el mundo Y todo el mundo Y nunca Sé que soy muy bien Yo no puedo darme Lo que es No lo soy Cientemente Nunca me enamoré Mirándote Sentir Dos versos Al que lleva la de Trabajo en esto Y eso me hace Equivocarme Una que otra vez Yo no puedo darte lo que quieres Porque soy mutante Mi cabeza gira locamente En sentir lo inverso Al que lleva la orbitra del resto Y eso me hace equivocarme Una y otra Una y otra Una y otra Bueno, somos Neon Colectiv, venimos de Valencia Y no nos hemos presentado No, somos Neon Colectiv, venimos de Valencia Y ahora C feminino Seguimosieur Mano, suena Pero ese Gracias por ver el video. Con amigos y extraños, coincidimos en los baños. Siempre te gustarán largas. Amarga, baja, amarga, baja. Y mi maldiente, mi inconsciente, es la marca en nuestra frente. Amargas en el precipicio, no me vengas con que es vicio. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Buenas tardes, Peña Fernanda. ¿Cómo vais? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!